Refuerzo mundialista. Pumas Femenil anunció a Deneisa Blackwood. La jugadora jamaiquina arriba al fútbol mexicano procedente de Francia. Jugó el Mundial Femenil 2023. Deneisa Blackwood es nueva jugadora de Pumas Femenil. La tarde de este jueves, Pumas Femenil hizo oficial el fichaje de la futbolista jamaiquina Deneisa Blackwood, quien arriba a la Liga MX Femenil tras disputar con su selección el pasado Mundial Femenil 2023, a través de sus redes sociales. El conjunto universitario le dio la bienvenida oficial a la jugadora que se convierte en el séptimo fichaje del Club del Pedregal para el torneo Apertura 2023. Mundialista con Jamaica en 2023, del fútbol francés al fútbol mexicano, una lateral izquierda con potencia y velocidad. Una Reggae Girls se convierte en Puma. Bienvenida a Pumas, arriba Deneisa Neisa, a portar el azul y oro con garra y entrega. Podemos visualizar en sus redes del conjunto universitario. Es así que Deneisa Blackwood se une así a lista conformada por Desiree Monsiváis, Cindy Arteaga, Selene Valera, Paola Calderón, Sherlyn Ríos y Amber Diorio, quienes llegaron este torneo al conjunto auriazul, el cual avanza en el octavo lugar de la tabla general del Apt 2023 con 14 puntos. ¿Pero quién es Deneisa Blackwood? Deneisa Blackwood es una jugadora de 26 años de edad oriunda de Jamaica. Inició su carrera en el fútbol colegial de Estados Unidos, después emigró a Europa para continuar con su formación con equipos como Slavia de Praga y el Gran Paris Saint, West 92 de Francia. Durante el Mundial Femenil 2023, Blackwood, que también se desempeña como defensa, fue pieza clave para que su selección lograra llegar hasta los octavos de final tras igualar con Brasil y Francia y vencer a Panamá en la fase de grupos. El equipo jamaiquino fue eliminado tras caer por 1 a 0 ante Colombia. Deneisa Blackwood ya se encuentra trabajando con el resto del plantel, bajo las órdenes de Jonathan Lascano, entrenador del primer equipo femenil universitario, y podría debutar en la Liga MX Femenil en los próximos días. Pumas visitará a Pachuca en la jornada 10 del torneo Apertura 2023 y luchará por mantenerse en puestos de clasificación a liguilla. El equipo universitario se encuentra en la octava posición con 14 unidades sumadas en cuatro victorias, dos empates y tres derrotas.